Ya estamos disfrutando de la media mañana porque tenemos más invitados y más invitados y otros invitados, así que vamos a meterle la... Gracias Isabel, que nos mandó más chocolate, ahora sí. Para compartir, tomá, lo voy a compartir, ya lo quiero acá esa bolsita, no se la comparto con nadie, no se mueve de acá esa bolsa. Está abierta igual ya, ¿eh? ¿Cómo que ya está abierta? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Isabel, ¿te diste cuenta? Bueno, no se puede confiar en nadie. No me alcanza a llegar que acá manotean absolutamente todo. Bueno, un viernes muy agitado, en realidad todos los días nuestro programa va y viene, muy ágil, con muchísimas cosas, te acompañamos a vos. Vamos a hablar de música, anticipar un impactante show que se viene en la Sociedad Italiana de Mortero. Atención Morteros y Región, porque este tipo de espectáculo no los tenés todos los días, Germán. No, por supuesto. Un espectáculo lírico, cantantes líricos con unos bozarrones que, por favor, da para más. Vos escuchás una y escuchás otra y ya terminás pidiendo otra al final, porque el show que dan estos muchachos es increíble. Se llaman Héroe y, bueno, tenemos a uno de ellos. A uno. Vamos a saludarlo. Alejandro Falcón está en contacto con nosotros. Queremos saber todo. Bienvenido a todos arriba, Ale. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Ivana. Hola, Germán. ¿Cómo están? Un placer enorme estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, el placer es enormemente nuestro. Hemos visto sus videos, sus actuaciones, sus shows. Son realmente extraordinarios. Bueno, ¿cuánto hace que están en el camino? ¿Cuánto hace que están en la ruta? Ale, contanos. Por separado, digamos, práctica. Yo imagino que empecé a tocar mis temas de ruta a los coagos. A ver, pará. Veníamos bien en la previa, veníamos bárbaros. Y, a ver, una vez que vamos a esperar que se actualice, a lo mejor pasan estas cosas cuando reciben llamadas, una llamada en el celular. Pero, bueno, vamos a esperar que se normalice. Hablamos cinco minutos. Con él en la pausa. Perfecto en la pausa. Quizás nos pueda estar escuchando. No sé si está usando Wi-Fi. Teníamos buena conectividad, de todos modos, en la pausa. Podemos usar datos, si no, Alejandro, si nos estás escuchando, para que tengamos buena conectividad, que es lo que nos va a permitir poder charlar con vos. Como bien dijo Germán, héroe, así se llama. Es un trío lírico pop que está recorriendo nuestra zona. Y, como yo les dije, no siempre tenemos este tipo de espectáculos en nuestra región. Y va a estar en Morteros. Ahí está Ale ya. A ver, Ale, discúlpanos. Se nos había cortado, interferido la señal. Pero, bueno, nos estabas o nos empezabas a comentar cómo es la carrera de cada uno por separado, de cuánto hace que vienen en la música, en el canto. Exactamente. Por separado, digamos, todos nos veníamos desarrollando individualmente. Yo empecé a pergeniar esta idea de armar el grupo lírico pop por allá, por el año 95. Y, bueno, recién en el año 2014 pude cerrar el proyecto. Lo fui a buscar a Federico, que ya lo había escuchado hacía siete años atrás. Y me había encantado lo que había hecho. Imagínate, lo anoté y siete años después lo fui a buscar. Imagínate lo que me debe haber gustado, lo que escuché de él. Y él no lo podía creer, que yo le había dicho que hacía siete años lo había escuchado en tal lado y ahí lo había anotado. Y me dijo, mirá, estás loco, porque yo quería armar el primer grupo lírico pop de Latinoamérica. Porque mientras yo lo iba armando, salieron Il Digo, Il Golo, que son de Europa y Estados Unidos. Entonces, bueno, la idea es que cuando lo fui a ver a él, nos quedaba la región latinoamericana libre. Y fuimos por eso y juntos buscamos al tenor ligero, que fue Sebastián Russo. Lo elegimos porque fue la revelación lírica del año 2015. Nosotros ya lo veníamos escuchando y era una cosa impresionante. Bueno, le encantó el proyecto, se sumó. Así que a principios del 2014 se armó Héroe Lírico Pop. Y desde ahí venimos batallados. ¿Y por qué héroe? ¿Por qué ese nombre? Héroe porque el estilo es muy heroico. Entonces, queríamos que el nombre tuviera que ver con la épica, tuviera que ver con el heroísmo, también con el romanticismo, pero el heroísmo sobre todo. Y si nosotros poníamos héroes en plural, quedaba medio peyorativo. Y era como que teníamos que salir con las capas o la Z o la S acá. Entonces, lo pusimos en homenaje al estilo lírico pop. Por eso lo pusimos en singular, Héroe. Qué lindo. Y es un nombre cortito y, bueno, fácil de recordar. Claro que sí. Sí. De cómo surge entonces ir atrás y conocer a Héroe, que como decíamos, los vamos a tener acá, a muy pocos kilómetros. Mucha gente de Morteros atenta a esto también. Noche lírica italiana es el nombre del show. Explícanos un poco en qué consiste. Digo, repito, en una zona donde quizás nos inclinamos para otro tipo de géneros, hablando de la música, es poco común que lleguen este tipo de espectáculos. ¿Con qué se va a encontrar la gente, Ale? Bueno, la gente se va a encontrar con un género maravilloso, que es muy joven, musicalmente hablando, es de los géneros más jóvenes que existen. Tiene 35 años nada más. Como te dije, nace con Andrea Bocelli. Y acá, en la Argentina, no teníamos exponentes de este género. De hecho, somos los primeros representantes, dicho por TN La Viola, por el Diario de la Nación, por mucha gente. Y aparentemente por los sondeos que se hicieron, los primeros de la región latinoamericana. Entonces, lo que se combina es la música popular, cantada por momentos en tesitura lírica, operística, pero con arreglos muy, muy de la música pop. Entonces, eso es lo que tiene de maravilloso. Nosotros necesitamos un espectáculo muy, muy descontracturado. Si quieren ir a ver tres cantantes líricos acartonados, parados, no vayan. Olvídense. Olvídenlo. Porque no van a encontrar eso. Qué bueno. Nos estamos divirtiendo todo el tiempo en el escenario, contamos anécdotas muy divertidas. Entre nosotros mismos nos cargamos, porque la relación entre nosotros es muy así. Nos divertimos mucho cuando nos juntamos. Entonces, eso nos dimos cuenta que arriba del escenario surtía mucho efecto, que fuéramos nosotros. Y la verdad que lo ponemos en práctica. Así que es un espectáculo donde participa la gente cantando. Armamos grupos para que canten y hagan competencia. Nos bajamos del escenario ahora que se puede con el tema de que ya está un poco más light el tema del COVID. Antes no podíamos hacerlo. Y bueno, reversionamos en lo que es Noche Lírica Italiana los grandes clásicos de la ópera, como Nessun Dorma, Brindis de la Traviata. Después, en cuanto a canzonetas italianas, reversionamos las más famosas también, O Sole Mio, Torra Sorrento y Funiculi, Funiculá. Que Funiculi, Funiculá le hacemos el ritmo de Chacarera. Así que imaginate lo que es eso. Es muy divertido. Qué lindo. O sea, sí, sí te escucho, perdón, dale. No, no está bien, Germán. Y después abordamos también lo mejor de la música popular italiana, reversionada en este género. Y hacemos una pequeña parte del espectáculo, también cantada en español, para todos los que gustan de este género, pero cantado en nuestro idioma nativo. Y, por supuesto, dentro del espectáculo, está el momento álgido, el momento homenaje, que generalmente lo hacemos en todo el país, más este año, que se cumple en 40 años de la gesta de Malvinas. Hay un homenaje a los excombatientes. Así que, verdaderamente, va a ser muy emotivo, más allá de que va a ser, como siempre decimos, una fiesta, ¿no? La fiesta del lírico pop. Qué lindo show. Qué lindo show. Vos sabés que, Ale, uno... Yo soy consumidor de este tipo de show, de espectáculos, porque al estar relacionado con los shows, uno tiene que saber qué se maneja, o qué es lo que ofrecen también otros artistas. Y vos sabés que vos nombrabas, o decías recién, si están pensando ver a tres cantantes líricos, acartonados, claro, porque eso ya no va más. Son muy entretenidos estos shows. Por ahí, uno va a ver a concertistas, como estos chicos que tocan el cello, o las chicas que tocan los violines, y qué sé yo, hacen un show tan divertido, y con música clásica, y en este caso música lírica, que además de darle la importancia del valor cultural que tiene todo eso, uno va a divertirse y a pasarla bien a los espectáculos. Las sinfónicas nos brindan otro tipo de show últimamente, y es como vos decís, es mucho más atrapante, así que... No es la vieja ópera que uno iba a ver antes. No, esto es más traída estos tiempos para hacerlo más entretenido, y esto capta más cantidad de gente al mismo tiempo, ¿no? Sí, la realidad, Germán, exactamente como vos decís, la pelota empezó a cambiar, digamos, el juego, cuando Luciano Pavarotti empezó a hacer Pavarotti and Friends, y se juntaba con diez cantantes populares, y hacía canciones populares, y él, aparte de él, hacía lírica, y después vinieron los tres tenores, en el año 90, que lo hacían en estadios, en lugares que no eran teatros, entonces es como que la lírica empezó a llegar un poco más al pueblo, gracias a Dios, a mí me tocó que yo conocí la lírica gracias a eso, entonces es mucho más como rico, no sé, me parece que es así, me pareció que es una cuestión mucho más solidaria, y que la gente, cuando escucha lo lírico, hecho con mucho amor, con mucha pasión, con ritmos populares, lo acepta, pero de una manera increíble, y lo disfruta muchísimo. Claro que sí. Bueno, Ale, viendo estas imágenes, también, y vos nombrabas el homenaje, y a 40 años de Malvinas, y tenés, y tuviste la posibilidad de un vínculo con un brinmanense también. Así es, así es, fue maravilloso, lo conocimos a Raca, porque estuvimos en el encuentro internacional por la paz más importante, que se hizo hasta hoy, entre Gran Bretaña y Argentina, y que fue en Mercedes, en el regimiento de Mercedes, a nosotros nos invitaron a cantar, Unidos por la Paz, que es un tema de autoría del Grupo Héroe, que es la conclusión de nuestro viaje a las Islas Malvinas, que la guerra no sirve para nada, que ojo por ojo el mundo se va a quedar ciego, etcétera, etcétera, y nos encontramos con Juan Raca, nos, deferentemente, acá lo tengo que mirar. Con Jorge, con Jorge Raca. Perdón, con Jorge Raca, y nos obsequió su libro, que bueno, le aviso, si está viendo la nota, que ya lo leí, que me pareció maravilloso, y que obviamente es invitado especial, al show que vamos a dar, en morteros, en la sociedad italiana, ojalá esté, así nosotros, lo podemos aplaudir ese día a él. Claro que sí, le vamos a hacer llegar este saludo sin dudas, en morteros también hay otro excombatiente brickmanense, y excombatientes de morteros, allí, entre morteros y brickman fácil, son entre 4 o 5 excombatientes, así que, estaría muy bueno, a través de este programa, hacerles llegar la invitación, acá, a Carlitos Arguello de aquí, al Bachi Raca, a Luli, acá en brickman son 3, los excombatientes, de brickman, perfecto, y en morteros hay también, 3, 2 o 3 más, así que, miren chicos, ustedes que los conocen, y que ya, si tienen ganas, que para nosotros sería un honor, anótenlos, y mándenselos por WhatsApp, a nuestro manager, a Daniel Pérez, así ya directamente, los ponemos en listas de invitados, simplemente nos tienen que confirmar, que van a venir, para que les reservemos el lugar, por supuesto. Qué lindo, qué lindo. Lo vamos a hacer con Daniel, lo vamos a hacer, que muy gentilmente también, nos puso en contacto con vos, Alejandro, para poder conocerlos, y anticipar, viernes 15, lo vamos a tener entonces, en la Sociedad Italiana de Morteros, aprovechar la invitación, para toda la gente, que está viendo a Alejandro, no nos vamos a perder este show, desde ya, vamos guardando, un asiento en ese lugar, que tiene mucha capacidad, pero cuando te descuidas, se llenó. Sí. Escucha Ivana, ustedes, por supuesto, que son invitados especiales nuestros, pero más allá de eso, más allá de eso, si tienen ganas, para nosotros sería un honor, no nos sucedió, la otra vez que fuimos a Morteros, que hace unos tres años estuvimos, este, ¿por qué no vienen y presentan el grupo, esa noche? ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Es mucho! ¡Sí! ¡Es mucho! ¡Hay que ir de gala! Para nosotros. Yo me tengo que conseguir un moño. Sería un honor. Lo que pasa es que como no tengo cuello, no hay moñito que aguante. Me va a temblar el cuerpo. Yo tengo moño, Germán, yo te presto. Mirá la propuesta. si yo tengo moño, le puse una extensión de elástico así atrás, tremenda, pero... Pero vamos, che, que lindo. sería un honor. Un honor presentarlo a ellos. Sí. Tipo Leloutier, me emociono, no, terrible, el espectáculo que brinda. Sería buenísimo, los dos, los dos ahí haciendo el opening act. Claro. Y después nosotros salimos a agradecerles porque la verdad que yo, particularmente, y pido disculpas, no conocía la ciudad de Brickman y a través de Jorge la conocí, empecé a ver fotos, ahora esta entrevista maravillosa con ustedes. La verdad que es hermoso ir conociéndonos todos los argentinos, así que estaría buenísimo que suceda esta comunión y que ustedes puedan venir, puedan presentarnos y nosotros poder desarrollar un poco de todo lo que venimos haciendo en estos ocho años de héroe, en esto, celebrando todo lo que venimos logrando, como haber llegado a África, haber llegado a las Islas Malvinas, a las pantallas del Times Square en New York. Qué lindo. La verdad que nos fueron sucediendo, cerrar un, el año 2020 lo cerramos en el, en el Autoteatro de la Rural con el tenor Darío Volonté. Bueno, viste esas cosas que no te imaginás nunca que te van a pasar y que Ricardo Mollo de Dividido se sume a tocar la guitarra en un tema nuestro, que es el tema de Malvinas, o que Susana Cardonet, la repertorista del Teatro Colón, que ha preparado a Pavarotti, a Domingo, a Carreras, a Krauss, que toque el piano de la Aleluya que nosotros cantamos en las Islas Malvinas. Es algo realmente soñado, que no sé, en un momento uno sueña y cree que lo va a lograr, pero después verlo logrado es fuerte. Así que... Y mirá cuando, Che Ale, en futuras entrevistas, que nombres todo esto, y en Mortero nos presentaron Germán y Ivana, que fue ya a tocar el cielo con las manos. Que no sea, y que diga, estos dos nos arruinaron el show. Por favor, papelón. No todo sale bien en una carrera de un artista. Una vuelta nos presentaron dos mamarrachos. ¡Saquen estos sonsos! No, no, no. Yo los banco a morir y se le va a salir buenísimo. Ale, lo que sería, la chica se enredó con la cola y el vestido se cayó. Se pegó un borrazo. Quiso bajar. El otro pelado que se le desaltó el moñito. Con el moño. Se ahorcó con el moño, entró a toser arriba del escenario. No. Bueno, pero si todo eso lo tomamos con amor y con humor, va a salir genial igual. Seguro. Por favor. Seale, querido, va a ser un placer. Ojalá que nos veamos pronto. Vamos a estar presentes, sin dudas, estemos nosotros o no, para poder estar en ese espectáculo, porque es de primer nivel y es un gusto poder hablar con vos. Y el saludo para el resto de tus compañeros. Muchísimas gracias, Germán, gracias Iván, la verdad que la pasé genial, eso es lo más importante. Ojalá nos veamos, ojalá puedas darles a los dos un abrazo, un beso y vivir esta fiesta del lírico pop. a toda la gente de Brickman, los esperamos el viernes en la Sociedad Italiana de Morteros a vivir esta fiesta y a ser felices, sobre todo eso. Muchísimas gracias. Gracias, nos vamos a ir con su música, nos vamos a escuchar ahora. Vamos a la pausa con un tema. A ver, bueno, lo vamos a presentar como el gobernador, pero no sé si Alejandro conoce al gobernador de Córdoba, pero bueno, lo vamos a presentar ya mismo, a héroes, que son una amos. Bueno, Ale querido, cuídate mucho. Un abrazo. Suerte. Genio. Chau, chau. Chau, chau, chau. Bueno, qué lujo. qué lujo. O sea, un trío. Líder. ¡Eso, lo mío! ¿Crees que me sube cantar yo? No, este hombre no nos conoce, pobre Ale, que nos invitó a acompañarnos.